El debate de mi gente, estamos aquí, por fin estamos en vivo, esto es algo que nosotros estábamos soñando, se nos hizo realidad y obviamente hay que hacer esto porque empieza oficialmente hoy nuestra liga, la mejor liga, el baloncesto superior nacional, así que estamos bien agradecidos, y el bae, mi gente, gracias por el apoyo, estamos aquí en vivo, estamos en Spotlight Studio, ubicado aquí en Santurce, saludo el bebo ahí en las cámaras, Guillermo por darnos la oportunidad de estar aquí, estamos sumamente contentos, estamos bien emocionados, obviamente, verdad, esto es una primera vez, estamos un poquito, tú sabes, un poco ansiosos, pero sabemos que esto es una gran oportunidad de aprovecharla, pero ando con el mío, el Bae, ¿cómo estás, brother? Estamos bendecidos, estamos bendecidos, contentos, yo creo que emocionados con esto del estudio, sé que van a pasar muchas cosas buenas en este estudio con nosotros, con Bebo y con la gente de Spotlight Studios, síganos en las redes sociales, Spotlight Studios en Instagram, y nada, mano, el BCN empieza ahora, Trainer, estamos contentos, estamos en Puerto Rico, ya estamos sintiendo el calor, y los juegos de hoy prometen, así que vamos a estar hablando de muchas cosas, ya el Power Ranking llegó, ya salió lo que es el Power Ranking, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, que ya oficialmente el Power Ranking del debate TV con talento real, Kachanchud y la guerra del BCN está arriba en lo que es las redes sociales, y nada, Trainer, vamos por encima, estamos bendecidos. Vamos por encima, se suscriben al canal, le dan like, le dan a la campanita, que vamos, tenemos, oye, tenemos entrevistas ya seteadas durante toda la semana, ustedes no se pueden perder esto, y para que ustedes no se lo pierda, tienen que suscribirse al canal, tienen que darle a la campanita, y sobre todo darle like, porque si usted le da like, eso es suma, eso es gratis, eso es bien fácil, usted lo hace y orgánicamente, usted nos va a ayudar, y el mismo YouTube, y el algoritmo, y la gente dice, oye, como que esta gente están haciendo algo bien, lo distribuimos y seguimos creciendo, que esa es la idea, y como nosotros crecemos, gracias a ustedes, así que sigan compartiéndolo de todos lados, el debate TV. Nada, hoy tenemos un banquete, vamos a estar hablando de las premiaciones, vamos a estar hablando hoy de los comienzos del BCN, que vamos a estar en las canchas, le vamos a decir en dónde nosotros vamos a estar, cuál es el jueguito más interesante, de verdad que hoy, usted no se puede perder esto, pero antes, tenemos que darle las gracias obviamente a nuestro auspiciador, a Prinko San Germán, ellos están ubicados en la calle Javilla 31 San Germán, usted pone el número 31 San Germán, consigue en todas las redes sociales, como de Prinko San Germán, lunes aviónle mi gente, de 8 a 12, de 1 a 5, de 8 a 12, de 1 a 5, llámenlo, apunten este número, 787-892-0540, 787-892-0540, Prinko San Germán, we think it, we print it. Así que, estamos activos, vamos a darle a esto, hoy empieza la temporada, oye, un intro a otro nivel, brother, de verdad que en estos últimos años el Balonceto Superior Nacional se ha dedicado también, y hay que darle el aplauso, cada vez que ellos están reconociendo que esta liga está creciendo, así que la calidad tiene que ir de la misma manera, y hicieron ayer un intro sumamente interesante, o sea, la narración, los juntes que hicieron hablando, como si estuviese tú y yo hablando, sumamente bueno, quiero saber cuál es, qué piensas sobre ese intro, este, porque de verdad que yo creo que nosotros estamos esperando, porque el año pasado empezó lo de Carlos Arroyo, el intro y eso, entonces tú dices, ¿cómo va a ser el de 2024? Y zumbaron eso, y se ha ido sumamente viral, ahora ya oficialmente no es la mejor liga del Caribe, ahora es la mejor liga, y punto. Vae, ¿qué piensas de eso? Hermano, yo creo que realmente cuando vi el video me dio emoción, yo creo que a la hora de emocionarme, me dio duro, me dio duro porque traer las leyendas, traerán a Pico, hablaron con Flor, ver a Carlos Arroyo sentado en la U con Osuna, yo creo que eso le da un poco del toque, de lo que es lo que es especial del BCN, yo creo que, como dijiste, estábamos hablando de un Carlos Arroyo traiendo un poco de energía, un poco de meter a la fanaticada, y a la hora de llegar ahora al significado de lo que es el BCN, pues yo creo que impactó mucho ver esos tipos de jugadores, ese tipo de leyendas hablando de eso, y mano, yo creo que la sacaron del parque, yo creo que a la hora de la verdad, cuando hablamos del BCN, hablamos de historia, y qué mejor historia que hablar de Fico, hablaron de Fico, qué mejor hablar de Piculín, tener Andy Montañez hablando con él, hablando con Flor, Raymond Arieta hablando con Pico, yo creo que la sacaron del parque, mano, yo creo que a la hora de la verdad, saludos, muy buen trabajo lo que hicieron, salud, como digo yo, a lo que fue el trabajo del BCN, se fueron en otra, y yo creo que este año es especial, yo creo que lo que va a pasar en el BCN este año va a ser especial, y lo demostraron ya empezando desde mucho antes de empezar los juegos con este video, de verdad se fueron en otra. Sí, nosotros, siempre es importante arrancar con el pie derecho, y yo creo que ese intro empieza con la leyenda, uno de los mejores jugadores nativos que ha existido, que es Raymond Dalmau, entonces esa conversación, tú dices, oh, ¿y por dónde van esta gente? Y de repente aparece Flor con Andy Montañez, o sea, ellos fueron desde los principios hasta el presente, con lo que es la leyenda de Carlos Arroyo, entonces con Ozuna, que es fanático, al que le enviamos saludos a, le enviamos, ajá. Sí, sí, le enviamos un saludo a Ozuna, la toma también, o sea, está Arroyo y Ozuna sentado, y al afuera se ve lo que es el exterior de la cancha de Manatín. Correcto. O sea, fue una película, o sea, lo puse en los comentarios, de verdad fue una película, yo creo que ni Netflix había hecho algo tan grande como eso, porque realmente se fueron en otra, y lo que quiero llegar también, dijiste a Raymond Dalmau, y fue increíble, porque mientras yo veía el video, estaba viendo con papi el video, y papi me dice, ese es mi jugador favorito, y ahí es donde tú llegas, ahí es donde llega a las personas, ¿no? Toca a todas las generaciones. Es la cosa, porque las redes sociales obviamente pues se conglomera más de lo que es lo joven, pero cuando viene el joven y le enseña el video, mira, mira lo que está pasando aquí, ah, Raymond Dalmau, ese es mi jugador favorito, ah, Flor Meléndez, Flor Meléndez hizo esto, esto, esto y esto, yo creo que la sacaron del parque, mano, yo creo que fue para la historia este video, y ojalá sigan haciendo videos de este calibre. No, definitivamente, cuando tú haces las cosas con un propósito, y lo haces con una estructura, como ellos mismos lo hicieron, siempre vas a ver los resultados positivos, y entonces, desde la generación de Raymond Dalmau, hasta la generación de Epiculín, Carlos Arroyo, ahora con Ozuna, que tiene a los Osos de Manatín, y entonces tiene una cancha nueva, estamos, o sea, estamos tocando las generaciones, y lo más importante es seguir comprometiendo al fanático, desde la edad más avanzada, hasta los chamaquitos, que estén comprometidos con la liga, así que yo creo que el BCN, como mismo dijo Baez, la sacaron del parque, nuestras felicitaciones, y sabemos que esta temporada va a ser de mucho éxito, y lo que va a seguir pasando, porque yo sé que la liga se está dando cuenta cómo se está moviendo, cómo los ojos del mundo están puestos aquí en el BCN, y lo podemos ver con los jugadores, lo podemos ver como figuras grandes, como el mismo LeBron James, de repente el año pasado apareció en tu, apareció allá en el rancho, eso nadie se lo esperó, así que eso nos da un toque distinto, aquí en Puerto Rico, así que nada, estamos sumamente orgullosos, y sobre todo Baez, que nosotros estemos cubriendo esto, nos llena de mucho orgullo de nosotros ser parte de ese granito de arena, para también tratar de involucrar a los chamaquitos que nos vean, porque por lo general siempre eran la gente mayores, los que siempre estaban, que eran los que más iban a las canchas, los que pagaban los abonados, los que se estaban comprometiendo, y eso es lo que nosotros queremos, traer a la juventud, y seguir dándole un buen contenido, sobre todo para nuestro baloncesto super nacional, y para eso está el debate TV aquí, este, nada, hoy empieza la temporada oficialmente, tres jueguitos sumamente buenos, yo sé que van a estar llenas las canchas, hay ya dos soldados oficialmente, tenemos que esperar entonces, si ya el jueguito de los Mets de Guaynabo, abren hoy contra los Osos de Manatí, eso va a ser un juegazo, no sé si todavía está soldado, tenemos que chequear las redes sociales, pero oficialmente también está soldado, lo que es los criollos de Cagua, contra los Atléticos de San Germán, y obviamente los campeones abriendo la temporada, para recibir la sortijita, contra los vaqueros de Bayamón, y eso pues ya tú sabes, eso lo hacen con toda la maldad, para que se sienten ahí, estén viendo cómo reciben su sortijita, que la gocen, que la gocen, la va a durar mucho, pero que la gocen, que la gocen, que la gocen, así que tenemos tres juegos sumamente buenos, ¿cuál de esos juegos es el más como que te llama la atención? Porque yo creo que hay un hype gigante, ahora en el comienzo del BCN, ¿cuál es el juego que más te llama la atención? Mira, es increíble yo hablar de esto, porque si tú ves los tres juegos, son tres juegos grandes, son tres juegos importantes, estamos hablando del debut de los criollos de Cagua, realmente los criollos de Cagua llevan años que no han jugado, y ahora vuelven, y qué mejor que enfrentarse que a los atléticos de San Germán, donde pues los atléticos de San Germán llenan los juegos, así sea contra quien sea, ¿entiendes? Ellos van a hacer apoyar siempre a los atléticos de San Germán, pero yo creo que en estos tres juegos, claro, el campeón contra el subcampeón está perfecto, pero yo creo que los ojos tienen que estar en Guaynavo, y en los osos de Manatí. Yo creo que a la hora de la verdad, estamos hablando de Guaynavo con un Holly Jefferson, estamos hablando de un J.J. Baré entrenando un nuevo equipo, qué es lo que va a pasar con Guaynavo. Entonces, obviamente, cuando hablamos de los osos de Manatí, todo el mundo está hablando del futuro, ¿no? Todo el mundo está hablando de qué es lo que va a hacer Tyler Davis, qué es lo que van a hacer estos tipos de refuerzos, Iván Ríos en la línea. Obviamente han mencionado mucho a Flor también hablando del equipo, van a traer a Jivan, van a traer a Jordan. O sea, hay muchas cosas que lo que todo el mundo está mencionando, los osos de Manatí, vamos a ponerlo así, están virales, los osos de Manatí están virales. Y qué mejor que enfrentarte a los Guaynavo Mets. Yo creo que los Guaynavo Mets es otro equipo también que va a enfrentar mucha adversidad al principio. Creo que Garibra no va a jugar tampoco, eso va a ser una baja también para ellos. Pero realmente me emociona. Obviamente vamos a ir al juego de los Atléticos de San Germán contra los Criollos de Cagua, que estoy bastante emocionado porque me interesa también ver qué es lo que van a hacer los Criollos de Cagua. Y realmente es grande. Y obviamente cuando hablamos de Bayamón, pues es mi equipo y me encantaría ver a Wenji Gabriel, que va a estar desde el día uno. Pero obviamente cuando hablamos de Carolina, no están los hombres grandes. No está Condi, no está Tremont. Es un juego que es bastante emotivo para el equipo de Carolina porque llegaron campeones, pero no es un juego que uno diga, ok, puede ser competitivo como va a ser el de Guaynavo y Manatí. Si tú me das a escoger a mí, yo me voy con Guaynavo y Manatí. Creo que va a ser un juego muy bueno. Va a estar en Guaynavo. Así que estoy loco de ver a Holly Jefferson y a ver qué es lo que va a hacer. Tú dijiste, mencionaste lo que es los Criollos de Cagua y San Germán. Yo creo que yo me voy a ir con ese jueguito. Tienes toda la razón. Yo creo que al principio de la temporada siempre uno quiere ver a los campeones contra los subcampeones. Pero es verdad. O sea, no está Angelito, no está esta guerra de Angelito contra Tremont. George Condi tampoco está a tiempo. Los refuerzos tampoco están. Solamente quizá Wayne Gabriel y eso. Que obviamente uno va a estar bien pendiente a eso. Porque siempre hay un hype con el campeón, con el subcampeón. Bueno, pero los Criollos de Cagua, yo creo que es uno de los pocos equipos que tienen el equipo completo. Y obviamente pues esta mudanza de los grises de Macau a los Criollos de Cagua, que pues creo que trae un storyline diferente. Ellos tienen un uniforme nuevo, ellos tienen a los refuerzos desde el principio, hicieron un buen trabajo, un gran trabajo en el draft con José Placer, con Núñez, y todos ellos van a estar desde el día uno. Así que Travis Trice ya también se reportó. Así que yo creo que va a ser sumamente interesante. ¿En dónde? En la cuna. En la mejor fanática del BCN, lo digo sin ningún tipo de problema. Ustedes saben que yo soy de Santurce aquí, de aquí de los cangrejeros. Pero la realidad es, o sea, hay que, César lo del César, la mejor fanaticada, se llama Los Atléticos de San Germán. Y obviamente pues ya está soldado, brother. O sea, eso es algo brutal. Y entonces pues hay que ver eso, porque siempre hay, siempre se pintan los Atléticos como que son underdog. Y hay que ver, porque ellos pues no van a tener, creo que ya TJ Fernández está reportándose. Está reportándose. Está reportando. Hay que ver qué va a pasar con Mitch Crick, cuándo es que se reporta, etc. Pero siempre tienen un grupo de nativos, y el juego en colectivo siempre, y cuando se trata de casa, pues es bien distinto. El baile es bien distinto. Ellos se crecen. Y pues van a ir contra este equipo de los criollos de Gagua, que yo creo que están viniendo de menos a más. Y yo creo que ellos tienen como un chip on the shoulder. Yo lo sé. Yo lo sé. Estaba comunicándome. Yo sé que Will Jammus también, Jolito Rincón. Ellos saben. Ellos saben. Y ellos vienen a callar mucha boca. Así que yo creo que este equipito, este juego de los criollos de Gagua contra los Atléticos, para mí es el más interesante. Y sobre todo, ya lo dijiste, vamos a estar allí, en San Germán. Después que nosotros salgamos de aquí, esto va a salir un poquito más tarde. Mientras esto sale, nosotros estamos llegando casi a San Germán para estar con ustedes. Se lo debemos. Yo sé que ustedes son la fanaticada número uno, y lo menos que nosotros podemos hacer cuando nosotros estamos aquí en Puerto Rico, es ir a visitarlos, y darle el cariño, y devolverle el cariño que ustedes nos dan a nosotros. Así que, nada, Vae, vamos ahora a pasar a las premiaciones. Vamos a ir rapidito, vamos a hablar de lo que es el Coach of the Year, el MVP, sexto hombre, y el Rookie of the Year. Y vamos a arrancar entonces, vamos a arrancar con, vamos a dejar el MVP para lo último. Sí, dale. Vamos entonces a arrancar con el Coach of the Year. Vae, hay muchas expectativas. Yo creo que este año, el comienzo, y mientras vaya corriendo la temporada, pues van a llegar las piezas a los respectivos equipos, y obviamente vamos a ver una liga distinta mientras vayan pasando los días. Sin embargo, esta primera semana es sumamente vital, y yo creo que el Coach, los coaching staff de todos los equipos están bien aware, están bien conscientes de eso. Para ti, ¿cuál es el Coach of the Year este año en la temporada 2024? Mira, cuando empezó, cuando empezaron los movimientos, pues yo, yo tenía bien cerrado a lo que era Cristian Dalmau. Yo tenía a Cristian Dalmau como el dirigente del año, creo que es lo que iba a ser en Mayagüera, épico. Pero vimos el downfall de ellos, yo creo que vimos todo lo que está pasando. Cuando hice el Power Ranking, también lo vi así difícil, yo dije, pues contra Noveo, a Mayagüera en ese renglón de playoff. Yo me voy a ir con Brad Greenberg, aunque no lo creas. Yo creo que sí. Yo creo que Santurce tiene un potencial grande. Cuando yo veo el Power Ranking y lo hago, yo veo cuál equipo puede ser superior a lo que yo tengo en el Power Ranking, y yo creo que los dos equipos que estuvieron fueron los capitanes de Arecibo, porque creo que los capitanes de Arecibo van a darle que hablar este año. Y cuando hablo también de los cangrejeros de Santurce, tienen un potencial para ser top 5 o top 3 en la liga. Y creo que si llegan a ser un top 5 o top 3, la sección también de ellos, yo creo que ellos pueden llegar a ser Brad Greenberg, el coach de Aiel. Sé que estás contento, no lo estoy diciendo porque estábamos aquí en Santurce, porque no estamos diciéndolo porque Bebo nos prestó aquí el estudio, no estoy haciendo nada por eso. Tú sabes que yo te iba a bajar con esa. No, no, no. Pero qué bueno, tú eres un tipo brillante y anticipas las cosas. Yo creo que a la hora de la verdad me encanta, también tenía Apache, tenía Apache con una opción, pero obviamente Apache el año pasado ya estaba en la primera posición, llegó ahí tambaleando y llegó al segundo por el último juego que tuvo. Pero yo creo que cuando vemos así coaches así de alto calibre, yo creo que Brad Greenberg tiene que ser una línea a la hora de la verdad, cuando estamos hablando de apuestas, que a las personas que vayan a apostar, por favor, apuesten responsables. Eso es bastante importante, pero yo creo que Brad Greenberg, hermano, yo creo que a la hora de la verdad, Brad Greenberg y Juan Cardona tienen que estar, yo creo que serían los primeros dos picks para mí. Obviamente cojo a Brad Greenberg porque siento que se supone que Santurce tenga mejor temporada carecivo y pues por eso yo creo que me voy un poquito más con lo que es Brad Greenberg. Me gusta, me gusta mucho. Claro que te va a gustar. Mira, yo voy a irme en la sección A, yo me voy a ir, yo estaba, fíjate, yo estaba entre Pachicru y entre Dalmau, pero yo me voy a ir con Cristán Dalmau y te voy a explicar por qué. Pachicru, yo creo que ellos pueden llegar al primer lugar en la sección, creo que tienen el mejor equipo. Últimamente, pues ahora la sección A de ser la más poderosa, la más sólida, pues yo creo que se ha desmantelado un poco y ahora, pues desde el año pasado, pues la sección B ha sido la más competitiva. Sin embargo, en la sección A yo creo que las quebradillas pueden llegar primero, pero si hay algo que demostró Cristán Dalmau en su primera temporada es que él puede ser con menos más. Y ellos han movido la ficha y sí es verdad que hubo baja como Willy Colstain, es verdad que hubo baja como Craig Randall, pero ya ellos están haciendo los ajustes para traer los refuerzos y yo creo que este equipo de núcleo nativo al tener a Calviñales desde el día uno es sumamente importante. Jordi Pacheco cada año que pasa va subiendo su nivel. Obviamente se ha beneficiado mucho de tener un coach como Cristán Dalmau en la línea que estuvo en su posición y puede maximizar ese potencial. Yo creo que Jordan Sintrón va a ser un gran factor, yo creo que lo hablamos, ¿vale? Yo creo que Jordan Sintrón esto es un año sumamente importante para ellos y yo creo que viendo a Mayagüez yo creo que también son un equipo sólido en la casa. Es bien difícil ganarle a Mayagüez en su casa y yo creo que ellos están bien confeccionados y están corriendo por la filosofía de Cristán Dalmau y lo hemos visto. Yo creo que ellos van a llegar al segundo lugar y por el hecho de que tenía este hype gigante con estos grandes refuerzos y ahora no lo están y como quiera competir llegar al segundo y hacerle la vida las noches difíciles a casi todos los equipos porque como quiera el equipo de Mayagüez es un equipo sólido. Pues yo creo que Cristán Dalmau va a ser merecedor. Yo creo que el año pasado él estaba en la conversación. Yo creo que este es el año de Cristán Dalmau. Él lo ha hecho espectacular desde que tocó la liga. Yo creo que ha sido muy respetado. Ha creado una bonita cultura allá en Mayagüez. Lo respetan muchísimo tanto como exjugador y como coach y yo creo que ha tenido éxito dentro de todo. Yo creo que ha tenido éxito a pesar de que el año pasado se enfrentó a los campeones pero nos atrevemos a decir que fue de las mejores series en la primera ronda después de San Germán con Santurce porque a pesar de que se fue en cinco juegos 4-1 fueron todos los juegos cerrados. El tercer juego definitivamente el tercer juego de Bayamón y Mayagüez se acabó con un triple de Thompson. O sea realmente fueron unas series grandes. Obviamente fue un favor que no le contaron a Georgie pero eso es otra conversación. La serie se iba a acabar igual pero realmente hablando de Dalmau yo creo que lo tuvimos aquí también en el programa y fue fue de alto calibre ese programa durísimo y mano las cosas que él está haciendo y lo competidor que es él yo creo que lo competidor que es él es lo que le da el toque para él poder serlo. Obviamente también podemos mencionar a Eddie Cassiano pero sabemos que Eddie Cassiano siempre va a estar en la conversación no es el favorito de la liga vamos a ponerlo así. So realmente yo creo que yo creo que el coach de Giel va a depender mucho de cómo empieza esta temporada obviamente ya la mitad se va a ver cómo los refuerzos van a llegar entonces cuando Mitch Crick llegue pues entonces ver cuál es la identidad de San Germán pero me fui más por me fui más por Brad Greenberg porque ya él tiene establecido yo creo que lo único que le falta a Brad Greenberg es Kenneth Farid creo que llegan esta semana tiene que estar llegando ya porque se eliminó en el G League so me gusta lo que está haciendo Santurce no todavía no los veo contenders pero pueden dar el palo pueden sorprender lo que es la temporada yo escogí a Brad Greenberg durísimo bueno vamos ahora a pasar al sexto hombre del año el sexto hombre del año pues le ha pertenecido al área de Bayamón estos últimos tres cuatro cinco años creo que se lo ha ganado tres veces este ya lo que es Immanuel Romero pero este año a quien tú tienes de sexto hombre pues mira cuando hablamos de sexto hombre del año es bien difícil no tener a Romero ahí arriba claro pero a la hora de la verdad cuando vemos los rostles este año yo creo que definitivamente tenemos dos nombres yo creo que E.J. Crawford o Benito Santiago dependiendo como empiecen esta temporada yo creo que no dudo que Benito vaya a empezar de titular y E.J. venga del banco yo creo que entre E.J. Crawford y Immanuel Romero o sea realmente tiene que ser entre ellos dos me sorprendería mucho que venga otra persona con otro jugador y de un impacto grande pero realmente yo me voy a ir por el lado de E.J. Crawford yo creo que yo creo que cuando hablamos de Wainabo pues Wainabo es un equipo loaded y cuando vemos lo que le hace falta a Wainabo que lo hablamos en el Power Ranking es esa profundidad en el banco ¿qué pasa? cuando falta esa profundidad en el banco ahí es donde está E.J. Crawford E.J. Crawford te puede llenar esas cosas y yo creo que él va a tener mucho tiempo de juego y mucho tiempo en las manos y ahí es donde va a producir bastante bien E.J. Crawford oye el año pasado no jugó mal o sea tuvo una buena temporada también yo creo que ya obviamente el cubanazo siempre va a ser lo de él están todavía hablando si el cubanazo va a empezar con Wainabo y tener a Tony Bichop en la 3 así que ver lo que va a pasar pero si yo tengo que escoger uno hoy pues me voy a ir con E.J. Crawford porque siento que siento que Ismael Romero va a ser un poco más Star este año yo creo que va a ser un poquito más de cambio Nelson Colón en la rotación y yo creo que E.J. Crawford es el que se va a llevar el sexto hombre yo creo que hablando un poco de Ismael Romero Ismael Romero ahora mismo no es buena idea que él empiece en mi opinión cuando tengan el equipo completo yo creo que él puede empezar pero ahora con la ausencia de varios de los jugadores vitales Steven Thompson Angelito pues yo creo que es bien importante tener ese sexto hombre que siga ejecutando como él siempre lo ha hecho y ustedes verán el año pasado ustedes me tiraron de loco cuando yo dije que yo lo puse MVP cuando lo estén en el cuadro regular los espero en el debate para que me sigan diciendo loco para mí mi sexto hombre brother si yo tendría yo tenía E.J. Crawford no te lo voy a negar yo tenía E.J. Crawford un jugador sólido yo creo que al tener el equipo de Guaynabo no tiene una profundidad en ese equipo y el único yo creo que go-getter E.J. Crawford sin embargo yo me voy a ir diferente me dijiste que te sorprendería yo me voy a ir con Luis López Luis López me voy a ir con Luis López y yo creo que este año va a ser completamente distinto lo que es la filosofía el engrane con Sergio Hernández y yo creo que esa relación entre ellos dos ya está bastante sólida firmó una extensión firmó una extensión y él no va a firmar una extensión así porque sí porque sí él ha expresado algún tipo de incomodidad cambio muchas veces cuando uno tiene este tipo emocionalmente muchas veces uno dice cosas y después dice no debí haberlo dicho sin embargo yo creo que este año Luis López que lo tuvimos el año pasado esa era una de sus metas ser el sexto hombre y yo creo que ese es este año yo creo que Ponce de por sí iba a pasar por debajo del radar porque lo que nosotros pudimos ver el año pasado no fue nada sólido no fue nada un sub y baja y tener las expectativas de ser probablemente el mejor equipo en el BCN el año pasado te quedaste fuera del BCN te quedaste fuera del play a pesar de que hiciste un gran push pero yo creo que Luis López tiene las manos llenas y si hay algo que él puede hacer es meter el balón y si se acopla a este sistema de Sergio Hernández asume su rol a la perfección y él sabe que él es el tipo saliendo del banco y lo hace bien el mínimo puede promediar entre de 14 a 16 con 4 asistencias y yo creo que eso es suficiente y hacer los playoff yo creo que Luis López puede ser ese jugador que tanto se espera estamos diciendo esto al principio de temporada porque está en Ponce no se sabe si entonces lo cambia y quizás mismo él tiene la capacidad para poder empezar eso es una realidad pero saliendo del banco es un plus es un privilegio yo creo que es la palabra tú tener a un jugador como Luis López un jugador que pocos tienen la capacidad de poder crear su propio tiro de ser efectivo de poder llegar al canasto meter el triple un video equivalente a lo que es Macho de Jesús pero yo creo que Luis López tiene la capacidad y yo tengo a él como mi sexto hombre yo creo que cuando hablamos de Luis López es más el impacto que él puede hacer en Ponce de quedarse en Ponce yo creo que tiene el talento increíble de la casa hemos hablado muy bien de él pero a la hora de la verdad yo creo que el sexto hombre también indica también se deja llevar por el récord que vaya el equipo y pues obviamente cuando llegamos en el power ranking yo tenía Ponce octavo yo creo que Ponce tiene que llegar a playoff este año yo creo que Sergio tiene que hacer un trabajo bien difícil para Ponce ya que lo tuvo el año pasado no funcionó se fue y ahora vuelve ahora es ver qué es lo que va a pasar con Ponce yo creo que esa incógnita de Ponce es lo que los tiene a muchas personas muchos conocedores muchos analistas tienen a Ponce abajo pero Luis López no es una loquera decirlo creo que es tremendo jugador es un jugador que trae energía y lo que diste en el grano para mí en los tres años se renovó tres años ahora en Ponce creo que pudieron armar las perezas vamos a ver ojalá sea así y mano le deseamos lo mejor del mundo así que creo que Luis López es un buen pick claro yo no te voy a decir ninguna loquera a veces a veces eso no 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 espera pues vamos ahora el Rookie of the Year yo creo que esto es una línea brother Rookie of the Year debe ser una línea este creo que estamos en el mismo canal cuál es tu Rookie of the Year este año Rookie of the Year a veces se me hace difícil no te voy a mentir te lo estaba diciendo antes de empezar el programa porque obviamente el novato del año depende el impacto volvemos a lo mismo el impacto que él puede hacer desde el principio pero este año yo creo que tiene que ser la línea tiene que ser el primer pick Ethan Thompson yo creo que cuando hablamos de Ethan Thompson está dominando en el G League y parece él va a parecer que no es un novato en esta línea eso es lo que eso se supone que sea la línea ha notado 30 25 puntos en el G League como si nada 42 los otros días yo creo que yo creo que lo que va a traer Ethan Thompson a Manatee es enorme yo creo que va a ser especial yo creo que vuelvo no se va a ver como un novato eso me va a parecer más un refuerzo que un novato vamos a ponerlo así porque el talento que tiene Ethan Thompson es increíble me da un poco de tristeza porque siempre el rumor fue de que iba para Bayamón con un cambio pero obviamente quién vas a cambiar o sea es un poco difícil lo que iba a pasar con Ethan Thompson y ahora está en Manatee en Manatee no tienes a Jivank todavía con la bola sí tiene los dos refuerzos que pues le gusta anotar la bola pero si corre alrededor de Ethan pueden hacer un trabajo tienes a Chris Ortiz tienes a Tyler Davis yo creo que Ethan Thompson tiene las piezas para ser el novato del año y cuidado si está también compitiendo para lo que es el MVP o sea puede tener esos stats grandes y ese impacto grande en Manatee yo creo que debería ser Ethan Thompson yo creo que es una línea y me gusta mucho el de Cagua a Núñez el dominicano dominicano puertorriqueño ya es nativo de aquí así que hay que decir lo que es Boricua yo creo que él va a hacer un gran trabajo este equipo de Cagua confía mucho en él y él tiene un potencial increíble pero yo creo que Ethan Thompson tiene que ser tiene que ser una línea y es brutal porque tú tienes Alex Morales que el año pasado por medio como 16 5 y 5 si no me equivoco antes de lesionarse y este año viene viene saludable Dios quiera verdad que deseamos mucha salud y tú tienes tú probablemente tengas dos tipos que pudieron haber sido o son los Rookie of the Year del año Rookie of the Year aquí en el BCN Ethan Thompson yo creo que no hay que abundar mucho este hombre está esbaratando la liga es selección nacional y si él se compromete aquí en el BCN va a ser un plus gigante va a ser un plus gigante va a ser una joya verlo en las canchas ver ver cómo se sigue desarrollando como jugador este no me estaría raro que después NBA lo tenga un contratito Europa pero si por eso te digo que es un privilegio si lo podemos tener aquí en el BCN Ethan Thompson yo creo que que es una línea en cuestión del Rookie of the Year así que nada hay que estar pendiente yo creo que Richard Núñez también es caballo José Placer también está por ahí hay que ver si si los mismos de Giovanni o este a quién iba a decir iba a decir al de Giovanni 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 Soto creo que se llama el point guard que nosotros firmamos yo creo que las tiene todas también si le dan el break yo creo que va a ser una sorpresa y no te lo digo porque estamos en Santurce ni porque mi equipo tiene que estar bien pendiente a Giovanni este nada vamos entonces ahora a lo que ya estamos terminando mi gente estamos ya terminando gracias a todos los que están aquí con nosotros en el debate TV como siempre le decimos vaya que es lo que tiene que hacer el corillo para nosotros queremos quererlo y amarlos más esto es sencillo a las personas en Facebook darle like a lo que es el canal de Facebook de nosotros y darle a YouTube cuando entres a YouTube entra al debate TV dale subscribe dale a la campanita para que te salgan estos programas obviamente este programa va a ser solo YouTube porque no lo tenemos en el live stream esto es algo grabado estamos probando en lo que es Sport Live Studio con el gran Bebo estamos aquí rompiendo señor señor nada mano las cosas que están pasando en el debate son bellas son grandes y con el favor de Dios van a ser van a estallar o sea van a ser muy buenas van a ser muy grandes gracias al Bebo también siempre aquí Sport Live Studio síganlos en las redes sociales a todas las personas que estén haciendo podcast que necesiten hacer un podcast en Puerto Rico Sport Live Studios tírenle si tienen dudas tírenlos a nosotros y nosotros nos comunicamos con ellos así que siempre vamos a estar en esa comunicación denle subscribe denle like que el debate TV vino a quedarse como lo estamos diciendo desde el season 3 este season 3 no hemos bajado Barea Benito Cristian Dalmau ahora tenemos un estudio o sea y lo que viene papá tienen que quedarse porque lo que viene vienen dos entrevistas grandes hay cositas que el debate TV tienen que quedarse con nosotros porque el debate TV viene duro sí señor directamente desde la meca del deporte Santur no va a ser Bayamón dale suave dale suave es de Santur papá yo sigo siendo Bayamón para las personas nada estamos sumamente emocionados este nada vamos ahora ya estamos terminando como dije vamos ahora lo que es el defensive player of the year y el MVP vamos a ir con el defensive player of the year Bayes que a quien tú tienes ganando esa defensa del año mira hay que también empezar a decirlo que esto esto lo que estamos hablando es si fuera nativo definitivo claro que sí lo estamos hablando porque obviamente el refuerzo el año pasado exacto puede ser un brima el año pasado fue Hassan Whiteside que es alto de tapones a medio mundo pero me estoy dejando llevar por los nativos yo creo que cuando hablamos de los nativos la persona que me vino a la mente es Carlos Gemori yo creo que Carlos Gemori es una máquina defendiendo es un jugador que te puede defender cualquier tipo de posición lo conocimos dos años atrás en el All Star de Quebradilla una persona alta atlética todavía le queda ahora está empezando también a agitear el triple yo sé que eso no tiene que ver nada en lo que es defensivo pero es un jugador que va a tener muchos minutos en lo que es Quebradilla yo creo que Pachi Cruz debería buscar un poco más a lo que es Carlos Gemori así que yo creo que me voy con Carlos Gemori obviamente cuando hablamos de refuerzos pues a mí de abrima se supone que sea la línea a la hora de apostar vuelvo y digo si van a apostar aposté responsable pero mano a mí de abrima tuvo el récord en la Gilek de tapones a la hora de la verdad puede ser él puede ser el buen Jay Gabriel que es otro tipo que es bastante atlético defensivo hay muchos refuerzos que lo que vienen es a defender pero cuando hablamos de nativo me encanta lo que hace Carlos Gemori Carlos Gemori puedes ponerle el mejor jugador al otro lado le puedes poner un hombre grande le puedes poner lo que sea Carlos Gemori va a hacer el trabajo creo que puede clampear un jugador uno contra uno puede hacer un lado de ayuda un switch es bastante mortal así que yo le diría a la gente denle un ojo a Carlos Gemori defendiendo que van a ver cómo se defiende de verdad me gustó ese pick yo tengo dos tengo Isaiah Palermo este hombre yo creo que es bien underrated y yo lo dije yo creo que este Isaiah Palermo se puede convertirle quizás suene como medio loco porque Kawhi Leonard o sea ese tipo de te depara del frente y tú dices que para dónde voy este tipo tiene la capacidad de poder switchar 3-4 posiciones desde la poingada hasta el power forward sabe cómo llegar a los espacios sabe defender frente al jugador o sea son pocas cosas son cosas que no mucha gente se fijan y cuando tú tienes la capacidad de hacer eso además de que este año ofensivamente el tipo viene ready lo mismo tú lo dijiste no tiene nada que ver pero por eso digo a lo que es Kawhi Leonard obviamente una super estrella de la NBA y eso pero este tipo de jugador que te puede que tú dices espérate que cuando switché me encontré con este tengo que salir de la bola porque se me va a hacer bien difícil quizás ya Palermo tiene esa el año pasado fue el All-Star y creo que fue el robo del draft el año pasado pero yo me voy a ir con Jordan Sintron Jordan Sintron yo creo que él sabe cuál es su rol y nosotros lo hablamos para mí es un X-Factor yo creo que tienen una responsabilidad gigante de los que son los Gares de poder buscarlo alimentarlo y sentirse útil dentro de la ofensiva del equipo pero Jordan Sintron si hay algo que él sabe hacer es defender un demente undersized y guardea a los tipos más grandes de la liga y cómo lo hace él tiene una malicia él sabe meter las manos es rápido es ágil sabe desplazarse bien de verdad que son cosas que tú no consigues eso en la góndola de las carnes en supermercados es algo como lo que tú naces y Jordan Sintron yo creo que tiene eso en mil y como estaba diciendo anteriormente creo que ahora Cristiano Armado ya se siguen conociendo se siguen acoplando él sabe el valor que él tiene en este equipo así que yo tengo a Jordan Sintron este año como Defensive Player of the Year y cuidado con Jordan Sintron tiene que estar pendiente a él si este hombre te promedia 8 rebotes te hace 2 steals 2 blocks es perfecto para el fantasy si usted está jugando fantasy underdog cojanse a Jordan Sintron no se van a arrepentir te van a coger como 5 categorías fácil no es un tipo irresponsable siempre juega debajo del aro todo lo consigue tiene un high percentage en el field goal yo creo que Jordan Sintron va a dar mucho de que hablar pero es verdad que defensivamente lo veo este año ganando este Defensive Player of the Year vamos ahora a lo que es el MVP obviamente todo el mundo siempre está pendiente a lo que es el MVP nuevamente el año pasado fue un un refuerzo lo fue Brandon Knight tuvo un ridículo que dijeron que iba a volver me gusta este ese es el mío el tipo está bien conectado a otro nivel este Brandon Knight puede dar la cara por aquí y DeMarcus Cousin también o sea que esto se pone cada vez mejor pero yo creo que Brandon Knight fue el año pasado pero no nos vamos a ir con lo que son los refuerzos nos vamos a ir con lo que es los nativos y es bien importante los nativos como dijimos desde el principio este al principio del podcast que el impacto que hagan desde el inicio de la temporada es bien vital el año pasado nosotros vimos a los equipos que cuando hicieron un push para poder hacer un run para llegar a los playoffs fue un poco tarde y cuando tú caes en cuenta tú dices ¿por qué no lo pude hacer? bueno porque empezaste flojo a principio de temporada y yo creo que tienen que los equipos pues este año están mucho más conscientes de eso y los jugadores tienen que saberlo y tienen que dar el máximo porque muchas veces dicen ah al principio de temporada tranquilo estamos calentando no 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 en esta liga no es igual que en todos lados esta liga es bien 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 importante la manera en que tú arrancas y como los jugadores rápidos se sueltan y lo dan todo en la cancha día a día noche tras noche así que dicho eso bye tu MVP para este año del BCN 2024 mira cuando hablamos de MVP volvemos tiene que ser nativo estamos hablando de nativo claro porque creo que refuerzo creo que debe ser Holly Jefferson mano creo que Holly Jefferson va a tener una temporada increíble en lo que es los Wayne Aboments pero si me dejo llevar si me dejo llevar también lo que es nativo hay un montón de jugadores que escoger este año claro yo creo que podemos mencionar a los machos de Jesús podemos mencionar a Gary Brown podemos mencionar a Steven Thompson Ethan Thompson creo que Chris Horty puede tener una temporada increíble o sea hay muchos nativos con muy buen talento que este año va a ser de impacto pero mano yo creo que me voy a ir con Philly Wheeler yo creo que yo veo mucho potencial en Philly Wheeler hace dos años también compitió también lo que era el MVP cuando se lo ganó Walter Hodge yo creo que este año Philly Wheeler tiene que tener ese rol protagónico en los Piratas de Quebradilla tiene la primera oportunidad de que no tienes a Brandon Knight desde el principio puedes poner tu legado ahí ya en los Piratas de Quebradilla yo creo que si viene un Philly Wheeler como jugador en el Gile agresivo puede abrir la cancha no aprendiendo pero sabe ya ahora poner un poco la bola en el piso un poquito de experiencia en la Gile creo que tiene que venir ahora en el BCN a destrozarla yo creo que puede venir con unos números de 18.9 rebotes 5 asistencia y con esos números yo creo que Philly Wheeler pone a los Piratas de Quebradilla con tendores bien rápido yo los tengo número 4 obviamente cuando hablamos de otros roster creo que pues obviamente yo creo que los Piratas de Quebradilla no están al nivel de lo que es un Carolina un Bayamón y un Guaynabo pero los veo con un potencial increíble a la hora de la verdad cuando hablamos de Philly Wheeler es cuestión del tiempo cuando llegó segundo lugar en las votaciones todo el mundo decía tiempo tiempo Philly Wheeler va a llegar con el tiempo yo creo que el tiempo es ahora yo creo que Philly Wheeler tiene que hacer el impacto grande y es hoy yo creo que este es el momento creo que ahora con los Piratas de Quebradilla los refuerzos no son estos refuerzos grandes como un Whitechay o un Brandon Knight eso yo creo que tienen la oportunidad entonces también tienes un Isaiah Piñeiro que te puede ayudar también en lo que es el trabajo sucio tienes todo tienes todo para ser el MVP me gusta también Macho en Ponce creo que ahora con traerle un Poingar al lado pues Macho puede lucir un poco mejor va a tener un rol diferente que es el rol de anotar ese es el rol que para mí yo siempre lo he dicho desde el Season 1 ese es el rol que Macho tiene que tener porque eso es lo mejor que él hace eso es lo mejor que él hace Macho es increíble Steven Thompson creo que tiene tiene que tener una temporada increíble en Bayamón pero yo creo que a la hora de la verdad cuando tengo que escoger uno me voy con Phillip Wheeler yo creo que Phillip Wheeler puede ser hasta un Dark Horse como Defensive Player of the Year puede ser un Dark Horse porque de hecho más los highlights porque obviamente uno puede uno puede ver los juegos pero casi siempre uno ve los highlights y casi todos los highlights de Phillip Wheeler les defendiendo y yo creo que él ya terminó lo que es la G League con los capitanes de New Mexico y yo creo que ya estaría más o menos ya llegando a principios de temporada quizás esta semana o máximo la próxima semana debe estar reportándose con el equipo él está bien emocionado obviamente le encanta lo que es el BCN 23 añitos tiene un futuro por delante yo me voy a ir mira yo tengo dos del área dos del área metropolitana yo tengo que mencionar obviamente tengo que mencionar a Ángel Matías Ángel Matías yo creo que el año pasado si no hubiese sido un Brandon Knight todo el mundo sabía que era Ángel Matías y tú lo mencionaste al principio con Brad Greenberg que para mí esa es la mejor firma que ha pasado en el BCN ahora mismo este coach y el hecho de que aunque mucha gente le quieran desagraditar del equipo está completo que el equipo es malísimo está bien perfecto eso es allá ustedes con su loquera la realidad es que este equipo aunque ustedes quieran venderme que está mal confeccionado ustedes se van a dar cuenta cuando estén pasando los juegos que todo lo que ustedes dijeron yo espero verlos en Twitter en sus programas este dándole crédito a quien crédito se merece eso se llama visión ustedes no tienen la visión en el debate si la tenemos y ustedes se van a dar cuenta y los espero en mi Instagram y en el debate para que vean y no espero sus disculpas porque yo no a mí no me interesa sus disculpas no crees que van a disculparse contigo no es que ellos están perdonados hace mucho tiempo yo como soy una persona creyente cuando las personas cuando las personas cometen errores y verdad y pues uno pues los disculpa ya papi no te preocupes aquí no hay rencor ustedes familia usted aunque venga para acá mira contra mano mal pensamiento no era lo que no tranquilo papi estamos encima ya yo te perdoné papi antes de que a ti se te pasara por la cabeza muchacho usted es familia usted es parte de nosotros pero yo creo que Ángel Matías debe estar en la conversación pero para mí es George Conde yo creo que George Conde este año wow yo creo que este es un two way es el mejor two way player que nosotros tenemos ahora mismo obviamente está Angelito pero ofensivamente lo que nosotros estábamos viendo en Rip City en la G League esa confianza ya está desarrollándola aún más llega desde llega temprano ya él terminó su estadía ya en la G League se reportará pronto de igual forma yo creo que George Conde va a tener un año de ensueño o sea va a estar en conversación de para defensive player of the year y para MVP lo vamos a ver promediando dobles dígitos en rebote va a dar dos o tres blocks por juego y lo vamos a ver teniendo de 16 a 17 puntos por juego y eso es algo que para el equipo de Carolina es lo que ellos sí lo pudimos ver lo gigante que fue en los playoff le tocó a los centros a los renombres de esta liga de los refuerzos les tocó verse la cara con George Conde en los playoff y George Conde hizo el trabajo a otro nivel y yo creo que ya viniendo de esa confianza llegando allá yo creo que después estaba en Grecia también este después ahora en la G League esa confianza que sigue cogiendo 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 pues yo creo que y él sabiendo obviamente que él es el el centro de nuestra selección nosotros esperamos mucho de él Carolina tiene una joya con este con este jugador hermano yo creo que George Conde tan pronto llegue pues son los campeones van a estar en la cima yo creo que ellos van a estar entre primero segundo los tengo ganando la división ya de por sí la sección B pero George Conde hermano tienen que darle un ojo a George Conde porque este jugador yo creo que va a dar mucho de que hablar ya de por sí nosotros sabemos el potencial de él pero este año yo creo que es un breakdown este año todo el mundo va a saber lo que es George Conde este el potencial y la capacidad que él tiene para para hacerlo elitemente en ambos lados de la cancha que eso no lo vemos mucho yo creo que le faltamos el respeto a Conde en no mencionarlo yo creo que yo creo que cuando hablamos defensa yo creo que Conde es el nombre grande de Puerto Rico obviamente primero es Angelito pero Angelito no va a llegar a la primera hora hay que traer lo que es a George Conde pero yo creo que George Conde es especial yo creo que es especial no lo cuento como en BB porque Tremont World no llega pero eso puede ser algo bueno para George Conde sí señor así que hay que ver qué es lo que va a traer cuando llegue Conde porque todos sabemos que la dupla Tremont Warriors y Conde es la que funciona así que pero mano yo creo que no mencionarlo en el defensive player de Yale fue algo fue un error yo espero que la gente sea como tú que nos perdone desde el saque y ya nos perdonen esa yo creo que George Conde puede ser un candidato demasiado fuerte definitivo claro claro yo creo que a la hora a la hora de las líneas de apuestas yo creo que Conde tiene que estar arriba así que sí mano yo creo que Conde es especial yo creo que lo que tiene Carolina volvemos es una ruta que ellos se supone que ahora es que estuvieran viendo frutos le dio la buena suerte de que el año pasado le funcionó usaron el momentum y aprovecharon el campeonato así que mano yo creo que es grande lo que va a pasar con Conde y hay que ver también cuando llegue a Tremont Warriors pero sí yo creo que George Conde tiene un potencial de ser MVP y defensive player de Yale by far definitivo y yo creo que por eso es que los tengo porque Mike Scott ni Tremont Warriors que son prácticamente las estrellas de este equipo no van a estar por mucho tiempo ellos llegan a final de temporada y yo creo que ese trabajo le va a tocar a lo que es George Conde y yo sé que él va a asumir esa responsabilidad él tiene la confianza y ellos son los campeones y pues hay que dársela pero que George Conde la tiene así que ¿cuál es tu MVP? ¿cuál es tu coach of the year? ¿se es tu hombre? ¿cuál es tu lo que usted quiera poner? ¿cuál es el campeón? ¿cuál es el campeón? ¿en qué cancha usted va a estar? ¿en qué cancha usted quiere vernos? de hecho vamos a hablar de eso ahora vamos a estar esta semana vamos a estar yendo para varias canchas ¿cuáles son las canchas? para que la gente lo sepa hoy obviamente este programa es grabado vamos a estar en San Germán vamos a presentar a presenciar lo que es San Germán contra los criollos de Caguas yo creo que es una historia grande es algo bonito vamos a ver el debut de los criollos de Caguas yo creo que Caguas necesitaba un equipo y lo habíamos mencionado desde el año pasado tenemos a los criollos de Caguas contra los atléticos de San Germán luego de eso mañana vamos a la cueva del trainer y ahí es lo que vamos a ver a los santeros de Aguada que otra también vienen de una franquicia nueva también eran lo que eran los cariudos de Fajardo ahora son los santeros de Aguada van a presentarse en Santurce y vamos a ir a ver a los cangrejeros de Santurce contra los santeros de Aguada y el viernes el viernes no hay manera que me saquen de Bayamón porque este servidor y el trainer van al rancho de Bayamón al rancho vaquero a ver el juego entre Bayamón contra los Guaynabo Mets la rivalidad es la rivalidad de la Metro como dicen por ahí Guaynabo contra Bayamón se enfrenta a un MJ Gabriel contra Holly Jefferson va a ser un juegazo y nosotros vamos a estar ahí presentes y esa llegada de Benito al rancho la llegada de Benito es la llegada de Benito como le prometí a Benito iba a ir a ese juego voy a estar ahí obviamente voy a estar apoyando a mis vaqueros de Bayamón cada vez que anote Benito la bola por favor voy a estar ahí también apoyando por favor no, no, no que cuando meta la bola rápido vaya allá y señale a este macho eso está eso está y queremos y la camisita también la queremos bien bonita la quiero ver puesto a este hombre y cada triple no me la voy a poner el viernes obviamente él es mi hermano él es mi amigo él cuenta con todo el apoyo del mundo definitivo pero obviamente soy vaquero y a la hora de a la hora de Bayamón no voy a no voy a cambiar por nada lo que sí lo que sí esto yo lo quería tomar esto lo voy a tomar un poco en serio claro le deseamos a todos los jugadores mucha salud amén que ninguno se lastime este año queremos que la liga se vea desde que empieza hasta que termine una liga profesional le deseamos lo mejor también a todos los que van a a todos los productores todos los que van a grabar a todos los que van a coachar a todo todo el staff de lo que es el BCN y hasta el mismo Dalmau le deseamos todo lo mejor en esta temporada ¿por qué? porque esta temporada si a ellos les va bien a nosotros nos va mejor porque somos los que la estamos cubriendo así que que Dios bendiga a todo lo que es la liga a todos los jugadores y todo el staff le deseamos lo mejor vamos a estar en esos tres días vamos a estar San Germán mañana San Turce y el viernes en Bayamón así que nada trainer vamos por encima estamos contentos y estamos bien alegres de estar aquí y usted haga lo propio vayan para las canchas vayan y apoyen compórtense sobre todas las cosas no dañemos las cosas no dañemos la liga que eso dice mucho de nosotros hay muchos ojos puestos hay unas grandes expectativas y lo menos que nosotros podemos hacer el número uno pagar la taquillita apoyar a los nuestros y cuando estemos ahí adentro pues si va a haber agucheo si eso es parte de lo que es el clima yo creo que eso es parte de lo que es ser fanático son lo lindo son lo lindo claro aquí de Puerto Rico y de la liga pero aportarnos bien vamos a ser educados hay muchas expectativas y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo propio nosotros estamos aquí vamos a estar cubriendo esperamos verlo más aquí en la cancha gracias a todos por el apoyo suscríbanse en el canal de la campanita nos van a ver en todas las semanas lo que ustedes quieran nosotros estamos aquí oye yo creo que cambiando así hay Wrestlemania ¿verdad? hay Wrestlemania sábado y domingo ¿quién gana? ¿quién gana? yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta eso ¿quién gana? yo creo que Cody Rhodes se va a coronar campeón el domingo me van a ver el domingo voy a llorar yo creo que yo soy bien fanático de lo que es Cody Rhodes este año creo que Roman Reigns no va a ganar pero este sábado y este domingo se presenta lo que es Wrestlemania también oye mucho deporte pero sí estamos más enfocados en lo que es el BCN claro este fin de semana voy a Cody Rhodes y si gana Cody Rhodes me pueden escribir si pierde Cody Rhodes no me escriban no por eso le digo sé que a muchos de ustedes les gusta eso pero a mí no me gusta yo no soy muy fanático de eso son las cosas de embuste tú sabes tú lo que tienes que hacer es ir para la gallera conmigo vamos a casar para que usted vea lo que es un deporte de verdad y usted papi aprenda que son los gallos no no soy gallero tengo familia que juegan gallos y esas cositas pero no me gustan pero nada vacilando lo bueno de todo esto es que todo el mundo puede gustarle lo que quiera eso es lo bueno de estar en Puerto Rico definitivamente y realmente que le guste quien sea pero sí hermano hablando volviendo a lo que es el BCN estamos contentos de estar aquí en Puerto Rico el calor de Puerto Rico y señor la gente ya empezó a saludarnos fuimos a la conferencia de Santurce con los abonados fue una tremenda experiencia gracias a René por darnos la invitación amén así que nada de verdad estamos bendecidos estamos contentos gracias a Bebo de nuevo y señor en la Bestia nos setió aquí rápido tres camaritas las luces no ha fallado y nos tiene ahí de lado a lado un par nos está diciendo lo que tenemos que hacer es nuestra primera vez como quien dice así como un estudio y una persona llevándolo así que nada estamos bendecidos estamos contentos van a pasar muchas cosas bonitas en el debate están pasando muchas cosas bonitas en el debate y con Dios por delante el debate TV va a subir que las pelas viene entrevista legendaria vienen entrevistas rivales rivalidad vienen muchas cosas por eso le decimos que tiene que estar aquí suscrito al canal del debate TV gracias a todos familia gracias por estar aquí con nosotros el debate TV de trainer va Dios los bendiga nos vemos en las canchas mi gente gracias por el apoyo ¡Gracias!